Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Como todos los días De 18 a 19 horas Por Ecomedios AM1220 ¿Cómo andas Diego? Bien, hoy estamos transmitiendo En un día de dos aniversarios Hoy es el día del soldado aeronáutico Mirá En homenaje a Teodoro Wells A Teodoro Fels Que un día como hoy Unía Buenos Aires con Montevideo Un vuelo directo Y por lo tanto Recibía el brevet De piloto Hoy se conmemora El día del soldado aeronáutico Además En homenaje también A los soldaditos de Aeronáutica Que murieron en Malvinas Bueno, feliz día para toda la gente Donde la novena brigada aérea Hoy les están haciendo un homenaje Feliz día para todos ellos Un sentido homenaje Día muy movido En la City Portenia Sí La marcha Fíjate que hoy Un gran cumpleañero Estuvo rodeado de gente ¿Quién? Pero no para festejarlo El obelisco El obelisco Que cumple 82 años Mirá, y estuvo rodeado de gente Estuvo rodeado de gente Le hicieron la fiestita Pero no le prendieron Ni una velita No, perdieron algunas gomas Por ahí posiblemente No creo Bueno, hoy fue la marcha La marcha nacional De los docentes La marcha federal Docente como Como se denomina Más tarde vamos a estar hablando Con Silvia Almazán Secretaria adjunta de SUTEBA Que nos va a contar Las sensaciones Que tuvieron Justamente por llevar adelante Esta movilización Los reclamos Que llevaron adelante Y también Más que nada Y más importante aún ¿Cuál es el objetivo Que persiguen Y que buscan Con estas expresiones Tan masivas Porque hay que decirlo Que fue un número Muy masivo Y también Más tarde Vamos a estar hablando De 24M Paro portuario Que es mañana En una jornada inédita Van a parar Todos los puertos Del país Todos los trabajadores De puertos Dos grados Y barizamiento Marina Mercante Hacen un paro Después de muchísimo tiempo Y vamos a estar explicando Un poco las razones De esta medida de fuerza Más tarde Pero antes Para arrancar Me gustaría que El señor Roberto Manrique Nos dé su visión De lo que está pasando Hoy En nuestro país Y en nuestro mundo Bueno Te agradezco el pie Vamos a ir frente Con todo lo que tenemos Que decir Antes de comenzar El informe de hoy Que tiene que ver También con una visión Estratégica Te quiero decir Que nosotros Estamos dispuestos A enfrentar Con respeto Y con educación No en forma grosera Todas las medidas Que este gobierno Ha demostrado Que no No sabe gobernar Para la mayoría Que solamente gobierna Para un sector Privilegiado Que aumenta sus ganancias Mientras el ajuste Lo está pagando Los trabajadores Fundamentalmente La movilización de hoy Que es masiva Está demostrando La voluntad popular De defenderse De las injusticias Por lo tanto Nuestro Mestro medio Que es pequeño Acotado Digamos A la distancia Que pueda llegar Nuestra querida emisora Va a apoyar Siempre la causa justa Por lo tanto Sin faltar el respeto A nadie Porque no sirve Ser maleducado En el radio Vamos a enfrentar Con verdad Y con dignidad Todas las cosas Que la clase trabajadora Defienda como propias Porque nosotros Somos otra cosa Que trabajadores Trabajadores Que usamos el micrófono Pero trabajadores Un viejo dicho Que quedó Como una sentencia Que es Que a la historia La escriben La publican Y la difunden Los que ganan Y esto es un hábito Aunque vale la pena Recordarlo Por aquello De no tropezar Dos veces Con la misma piedra Diego Esto lo dijo Litonevia Que igual Lo de tropezar Con la misma piedra Eso lo decía Jesucristo En la Biblia Bueno Es un tema De Litonevia Donde lo pone En la segunda guerra mundial Para recordar No El tema de Litonevia Si la historia La escribe Los que ganan Tal vez hay otra historia Quien quiera oír que oiga Es lo mismo Es lo que estoy diciendo Bueno En la segunda guerra mundial Para asociar Con la mente De los más modernos Y que vean Que esto viene de atrás Los campos de prisioneros Apresados Por efectos De las contiendas Eran tan crueles Y despiadados Como los que existían En Alemania Pero también en Japón O también en Inglaterra Solo se filmaron Y difundieron Los de Alemania Porque perdieron la guerra Pero visualizado Por los intereses Sudamericanos Y en especial argentinos Se trataba de una guerra Por el dominio De los mercados europeos Y mundiales Y no por la libertad Democracia Y dignidad De los pueblos Por eso no participamos En las películas Que envasan Por toneladas En el cine En las series Los heroicos Son los soldaditos Ingleses o yanquis Que abrazados A su bandera Muelen gritando Entrego mi vida Por mi patria Provocando lágrimas En la platea Y declarando malos Y perversos A los enemigos De ese ejército De hombres Nobles y valientes Los mismos Hombres y valientes Que hoy fusilan A mexicanos Que intentan irse A Estados Unidos Escapando de su país Por falta de trabajo Y cruzan las fronteras Sin documentos O sea que La crueldad No es patrimonio De los que pierden O los que ganan Sino de la humanidad Hoy Los grandes poderes Fabrican guerras En distintos lugares Del globo Para dominar Los mercados mundiales Del petróleo Gas o agua Con el mismo verso Que en 1945 Digamos Recientemente Bombardeada Palestina Por ejemplo Causando muertes A civiles En especial Mujeres y niños Y luego Declarando Lobas a la democracia O sea La hipocresía De las grandes potencias Que tiene el poder Es la misma En 1945 Durante la segunda guerra mundial Como hoy Imponen el poder De las armas primero Y de las finanzas después Para someter A los países Más débiles Económicamente A sus expectativas Y desarrollo De sus mercados Las potencias Anglosajonas Alemanas Y francesas Hoy Están unidas Por pactos militares La OTAN Y económicos Y en cada conflicto Que suceda Aunque no tengan razón Tienen poder de veto Cuando les votan En contra En las Naciones Unidas O sea Que encima Tiene el tupé De vetar Aquellas cosas Que todos los países Del mundo Aprueban O sea Que La democracia Se la cuelgan ¿No? Lo mismo Imita Macri En nuestro suelo Cuando nuestros marítimos Logran Con el apoyo De las dos cámaras De diputados Y senadores Sancionaron La ley de desarrollo Y protección A nuestras vías navegables Y vetadas por Macri Porque no eran parte De la estrategia Del gobierno Agrego Entreguista Ahora Desesperados Piden ayuda Al Fondo Monetario Internacional Y nombran A mayor socio De Estados Unidos El funcionario De un hombre Para cerrar Rápidamente Un préstamo De 30 mil millones De dólares Antes que una huelga General en contra Que se avecina Se diga a debilitar De su gobierno Ante la vista De los usureros Del mundo Bueno Les recuerdo Algo que les comenté La semana anterior Que el efecto Que el efecto De la economía griega Y Serbia Desde el 2010 Hasta hoy Del Fondo Monetario Fue desastroso Además de devolver El préstamo Los obligó Hasta hoy A bajar Las jubilaciones Paralizar Los sueldos Y frenar Las obras públicas Eso nos espera Si el pueblo Acepta mansamente Esta nueva deuda Y condena A los que hoy Son jóvenes Trabajadores Y profesionales A una hipoteca Que pagarán Hasta los nietos Hasta acá Es el pequeño informe Ahora agrego La condena De la toma De este empréstito Por parte De la Iglesia Católica Argentina Fue terminante Al revés Que en otras épocas La Iglesia Hoy está Decididamente A favor De los pueblos Trabajadores En otras épocas Servían A los reinos O a la república Dominada Por los grandes Imperialistas Ahora La Iglesia Está del lado De los trabajadores Y igualmente Que las 120 Organizaciones Integradas Por comerciantes Trabajadores Agremiados Y educadores Que se unirán En protestas públicas Inmovilizadoras Este 24 Y 25 De mayo En nuestra ciudad Y en las principales Ciudades del mundo El viernes o jueves Pasado Leí el comunicado Digamos De la pastoral social Donde explicaba esto Con más profundidad Para avalar este diagnóstico Y relato De nuestra dura realidad Les agrego Que ante la casi segura Sanción de la ley Antitarifas Avalada por ambas cámaras Y su seguro veto Están preparando La represión A los sectores Más combativos De la población De trabajadores Reprimiendo Como ayer 22 A los trabajadores De subtes Encarcelando Y lastimando Con vacas Y bares de goma A empleadas Y empleados Que se habían resistido A aceptar Un futuro Sueldo Que no alcanza Ni alcanzará A la inflación Y su crecimiento diario Y mostrando Que van a hacer Estos señores Que gobiernan Con las nuevas protestas De los trabajadores Van a reprimir Por lo tanto Hay que ayudar a la gente De que no se preste a provocaciones Sino que manifieste Cuando es oportuno Discutiendo esta mañana Con un joven Comerciante Telefónicamente De pensamiento político Independiente Me dijo Es injusta Esta represión Pero cuando hay trabajo Muchos que se acostumbraron A vivir de la subvención No quieren poner el lomo Y sobran los empleos Y se acostumbraron A esperar Que el gobierno Los banque Y también tenía razón Ya que la falta De ejemplo familiar Y la carencia De educación laboral Produce mayor Delincuencia Por el abandono Que sufren Los menos agraciados Con buenos padres Que los eduquen Y por incapacidad También de haber Obtenido un oficio Rentable Para sustentarse Digamos que la subvención También es un castigo A la sociedad Que merece Hombres que produzcan Un comisario general De la policía De Buenos Aires La semana pasada Declaró públicamente La pobreza Es la mayor responsable De los delitos Ya que es probado Que los delitos En su mayoría Son producidos Por en el lenguaje Canero Perequiles Los delincuentes mayores Quedan impunes Como los socios De las grandes obras públicas Y sus correspondientes Coimeros oficiales Hablando de De empleados de gobierno ¿No? O los narcojefes Que casi nunca Van presos Van presos Los que venden Simplemente Bueno Para terminar Este diagnóstico de hoy Donde hemos Anudado un poco La historia Anterior Con la actual Para que vean Que las conductas Son similares Los que mandan Siempre tienen Las mismas herramientas Ahora Ahora también Hoy también Les recuerdo Que ya tenemos Una base norteamericana En nuestro noroeste Con militares Y armas Para entre comillas Ayudarnos A combatir El narcotráfico Espero que No nos ayuden Entre comillas En el futuro próximo A combatir Los paros De los trabajadores Lo único que falta Que en vez de gendarme Tengamos a los marines Pegándole tiro A los compañeros ¿No? Y agazapados Los amigos ingleses Que tienen en Malvinas No un cuidado Con su invasión Tienen aviones De la última generación Y tropas A propósito ¿Qué se supo Del submarino? Bueno Hasta acá En el informe De hoy Bueno Manrique Te noto Bastante tenso Creo que Te tendrías Que relajar Un poco A ver Está todo bien Estamos bien No te tenés Que poner así Dejemos que las cosas Floten Y cuando nos demos cuenta Estamos al horno Total Nos ahogamos Mirá Algo de lo que decías Yo creo que Tiene que ver Con la forma En la cual se plantea Una estructura cultural En nuestro país Yo creo que Argentina Es un país Muy ávido Y su gente Está muy ávida De historias épicas Pero ¿Sabés qué pasa Con las historias épicas Locales? No son tenidas En cuenta La épica Para el argentino Común y silvestre O para la argentina Común y silvestre Generalmente Está inspirada En historias Exógenas ¿No? Entonces Por ahí Estaría bueno Más allá Y yendo Al centro De la cuestión Interpretativa Del ser humano Entender Que nosotros Como ciudadanos Como argentinos Como argentinas Tenemos que mirar Al costado Y mirar para atrás Y mirar a quien Está al lado nuestro Para inspirarnos En historias épicas Del día a día Mirar a la gente Que se despierta A las 6 de la mañana Y no vuelve a su casa Hasta las 10 de la noche Que toma 5.000 millones De transportes públicos Para trabajar Que hace bien su trabajo Que la mayoría Desde los medios De comunicación locales Nos quieren hacer imponer Que o la gente Que labura en el subte Es vaga O los maestros Son vagos O los empresarios Son chorros O cualquier persona Que haga alguna actividad Puede ser tachada Y generalizada De algo negativo ¿No? Entonces Yo creo que tenemos Que empezar a ver Tras las líneas Pero nosotros Entre líneas Nosotros Decirnos Bueno a ver El vecino este del barrio Que tiene 5 empleados ¿Cómo es? ¿Cómo se porta? ¿Cómo están los empleados? ¿El maestro de mi hijo? ¿La maestra de mi hija? ¿El profesor de mi hijo? ¿El profesor de mi hija? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo rinde? ¿Qué hace en el día a día? ¿Cómo está? ¿Cómo vive? Pensar más en el otro Si no pensamos más en el otro No nos podemos inspirar nunca En el prójimo Y si no nos inspiramos nunca En el prójimo Vamos a seguir viendo películas Que no te digo que no esté bueno verlas Para distraerse Pero vamos a seguir viendo Al Capitán América Como el líder De la revolución de algo A Iron Man Como el líder De la revolución de algo Al Zorro Como el símbolo de la resistencia Y nunca vamos a ver Un símbolo real De carne y hueso Caminando al lado nuestro Que están Y sobran Pero bueno Esto no quiere decir Que hay que cerrar La proyección de películas No O que hay que cerrar La proyección de cultura extranjera No Pero tenemos que aprender Que hay que apagar la tele Y preguntarle al vecino Y al amigo Que le pasa Respetar lo nuestro Sobre todo Porque la historia nuestra De la Argentina Desde sus comienzos Es igual a lo que estamos viviendo ahora No ha cambiado nada De la época de la colonia Desde el libro De los hacendados Que escribió Moreno Que en realidad Lo escribió el hermano Pero no importa Él fue el que lo presentó Ahí ya se cuidaba Que Buenos Aires Fuera el centro de todo Y las provincias Quedaran sus juzgadas Igual que hacían los españoles No había cambiado nada Y todo fue La grieta desde el comienzo Cornelio Saavedra Moreno Moreno que lo manda a Castelli A matar al Virrey Liniers Y así sucesivamente Sarmiento que lo manda a matar A Chacho Peñalosa Lavalle que lo fusila a Dorrego Todos igual No ha cambiado nada A lo largo de la historia argentina La grieta se profundiza Nos achuramos Y no cambia Y además siempre El fantasma inglés Presente No nos olvidemos Que Mariano Moreno Lo mandó a Castelli En los momentos De la revolución de mayo A hablar con el embajador Inglés en Brasil Y ofrecerle Ser colonia inglesa Para sacarnos de encima A los españoles No nos olvidemos Que por pedido De los ingleses A la época actual Y no vemos A los pequeños héroes civiles Que tenemos todos los días Que son los obreros Por eso Yo quería agregar Si me permitís Que todas las guerras Que hemos vivido O que hemos visto Que se realizan En otros lugares Son para conseguir Mercados propios En contra de los Poseedores De los mismos Recursos naturales O sea Acá Ya se quedaron Con el petróleo Ahora vienen Por el litio Y después vienen Por las provincias Normal Son invasores Por naturaleza Son territorio Y Estados Unidos Inglaterra Son bastante parecidos Aunque como decía Bernard Shaw Son dos países Divididos Por un mismo idioma Bueno En eso Somos parecidos A los gallegos También nosotros Porque La influencia española También es bastante grande En nosotros No, totalmente Bueno Manrique Antes de que Te vayas Me gustaría Que charlemos De un tema Muy importante Que tiene que ver Con el 24M Paroportuario Que es La sigla Y el nombre Que va a utilizar Toda la FEMPIMRA Que es la Federación Marítima Y Portuaria Argentina Que incluyen Muchísimos gremios Y sobre todo La CONFEDERACIÓN Argentina De Transporte Mañana Es un día clave Y mucha gente No lo sabe Porque estamos Hablando De Un grupo De trabajadores Que no están Visibilizados En el día a día Gente que no se Como decíamos Hace un rato Justamente Este sector Es el sector Que uno menos ve Porque uno no va Todos los días Al puerto A ver como la gente Trabaja Uno no va todos los días A los ríos internos De nuestro país A ver como se transporta La mercadería Uno no va todos los días A ver como un arenero Desarrolla su actividad O como un buque Tira Carga por el río Paraná O el río Uruguay No lo ve Esto no se ve Y no pasa Lo que sí está pasando Es que Después de que Nuestro queridísimo Carlos Saúl Méndez Destruyera Elma Que era la Marina Mercante Argentina Que se supo crear En el año 48 No te olvides Que todo eso Era para pagarle La guerra de Malvinas A los ingleses La deuda Y que el que firmó La venta De todo El proyecto de venta Fue Alfonsín Con los ingleses Y Menem Fue el encargado De ejecutarlo O sea que La culpa es repartida La culpa es repartida Pero está Desde el año Desde los años 90 Cuando Elma Fue desmantelada En nuestro país Hubo una Total invasión Permitida Y avalada Por el Estado De barcos De bandera extranjera Que comercian En nuestros ríos Estos barcos Son mucho más baratos Que los barcos argentinos ¿Por qué? Porque acá en Argentina Les cobran Impuestos de todos los colores A Trochimoche Les cobran Muchísimos Costos operativos Impuestos Diferentes Régimes laborales Pero también Hay una diferente Formación Y hay muchísimo nivel En la Marina Mercante Nacional Superior A los de la región Pero que lamentablemente Muchas veces Queda Remitida A segundo plano Porque Está perdiendo Pero por afano La competencia Con las banderas extranjeras Hoy por hoy Solamente El 1% De la mercadería Es movida Por bancos De bandera nacional Juan Pablo No te olvides No te olvides Que la ley De marítimos Que consiguieron Que ambas cámaras La apoyen Elaborada Y promulgada Por Julio González Sinfram Y Smith Fue vetada Por el gobierno ¿Por qué? Porque le rompe Los negocios A ellos No, pero no solamente Por eso Yo creo que tiene que ver También con un modelo De país Que no interesa Desarrollar Recordemos De que Hoy por hoy Si se reactivara Un astillero En una Ciudad X A la vera De un río X Eso significaría Muchísimas horas Hombre de trabajo Muchísimos Puestos de trabajo Reactivar La fabricación De autos Cuando Videla Hace la revolución Del proceso Lo primero Que se hierra Es La fábrica De automotores Que estaba en Córdoba Que fabricaban Los rastrojeros El Julieta El Sedán Graciela Y hacíamos Las pick-up Minibuses Hacíamos de todo Cierran La fábrica De automotores Porque había Que beneficiar A las empresas Norteamericanas Que traían Sus pick-up La Ford Y la Chevrolet Bueno Ahora se está beneficiando A las empresas Aguardamos un segundito Manrique Ahora Se quiere beneficiar No es que se quiere beneficiar Se beneficia Por la inacción Se le da paso A barcos de bandera De otros países Por la inacción Propia De generar Puertos locales De generar Barcos de bandera nacional Y muchísimas De estas cosas Vamos a escuchar Si nuestro operador Así lo determina El discurso Que hoy se dio En la FEMPINRA Anunciando la movilización De mañana En voz de Julio González Sinfrán Donde explica Las razones Principales De por qué mañana Se va a hacer Un paro nacional Único En muchísimo tiempo Se quería decir Y hemos puesto Todo el entusiasmo Y la posibilidad De que Darle una herramienta Al gobierno Con una ley De marina y mercante Y una ley De industria naval Que nos costó Mucho consenso Trabajamos Tanto con los de adentro Como con los de afuera Digo yo siempre Entre nosotros mismos Consensuamos Las perspectivas Y después Trabajamos Con legisladores Con senadores Con diputados Como funcionarios Hemos hecho Una gran campaña Y llegó un momento Que hemos logrado Que a través Del senado Se sancione La ley De marina y mercante Y industria naval Por unanimidad ¿Por qué salió Por unanimidad Esa ley? Porque el gobierno En ese momento Estaba de acuerdo El gobierno Participó Con nosotros En la redacción Del articulado Nos encontramos Después Con las sorpresas Que tuvimos Un año Un año Discutiendo Un diputado La ley Que ya había sido Sancionado En senado Porque la política Económica En la argentina Comenzó a cambiar Y el ministro De economía Dujouni En ese momento Que había asumido Había decidido Que la ley De esa forma No podía salir Y que tenía Que ser senado Todas las ventajas Competitivas Que nosotros Le damos A la bandera Argentina Y vaciaron La ley De marina mercante Y incluyeron A cambio De un artículo Que nos daban 1500 millones De pesos Para financiar La construcción Del buque En la argentina Que fue Lo más positivo Que pudimos conseguir Después de un año De trabajo En ese proyecto Lamentablemente Cuando se consensuó Eso Se hizo Un plenario De las cuatro comisiones Diputados Quiere decir Que el oficialismo Había propuesto Ese camino Lo habían aceptado Nosotros acompañamos Por eso Hubo ese plenario De las cuatro comisiones Para sacar La ley Adelante Había una decisión Política Tomada Pasó esa ley A la cámara De senadores Como había Una decisión Política Tomada Por la cámara De senadores Fue prácticamente Un trámite A los tres días Que sale ese proyecto El ejecutivo Veta La ley De financiamiento Vaciando Completamente La ley De marina mercante Industria naval Y entonces En ese momento A nosotros Nos queda perfectamente Claro Si esta gente Que hoy son capaces De patinarse 11 mil millones De dólares En una semana En la timba financiera Y nos niegan A nosotros La posibilidad De tener un crédito Para financiar Construcciones De buque En la Argentina No están De ninguna manera Defendiendo La posibilidad De sacar La gente De la pobreza Dándole trabajo Para construir Un remolcador De empuje Necesito 84 mil Hora hombres Para construir Una barcaza Necesitamos 7 mil Hora hombres Y sin embargo Alegremente Nos sacan La posibilidad De poder financiar Construcciones De empuje En la Argentina Y dejamos De lado La posibilidad Del desarrollo De la marina Mercante Y de la industria Naval Todavía hoy La ley Que salió No está Reglamentada Entonces No existe Ninguna voluntad Política De este gobierno De poner en marcha Una ley De la marina Mercante Y de la industria Naval Y eso significa Que vamos a seguir Sumergidos En esta crisis De falta De fuente De trabajo Hoy Para transportar El 30% De la carga En la hidrovía Necesito 50 remolcadores De empuje Mire si nosotros No podemos Poner en marcha Nuestros astilleros Poder fabricar Esos remolcadores Y empezar a transportar La carga En forma competitiva Ellos quieren Que nosotros Hagamos el esfuerzo Para ser más competitivo Y nos están presionando Para modificar Nuestro convenio colectivo Pero ellos No sacan Los pies De encima Con los impuestos No aflojan Ni un tranco De pollo Con la presión Impositiva Entonces hoy La Argentina Paga el 35% De impuesto A la ganancia 21% De IVA 5% De ingreso bruto Impuesto al cheque Impuesto a ganancia Presunta Y quiere que compitamos Con la bandera De la región Que paga 10% De impuesto a la ganancia Y 10% De IVA Y nada más No hay política La quieren todo A cambio de nada Y por eso nosotros Hemos decidido Acompañar Esta movilización Estamos dispuestos A enfrentar Este modelo Que es un modelo De país Sin marina mercante Y sin industria naval Y como nosotros No estamos incluidos En ese modelo Nos vamos a oponer Con todo lo que tenemos Los trabajadores Por eso vamos A esta movilización Y a este paro Y le reclamamos Al gobierno Que cambie el rumbo Y que de una vez Por todas Se decida Hacer una Argentina Desarrollada Que ponga en marcha El modelo De una Argentina Industrial En serio Si quiere sacar El país De la crisis Muchas gracias Julio González Sin Fran Está claro No es un sector Vamos a decirlo Porque también Es válido No es un sector Que no intentó el diálogo Es un sector Que estuvo dialogando Durante dos años Con el gobierno Y nunca lograron Su cometido Y no Lo lograron Pero lo mintieron Lo lograron y se lo bocharon Se lo bocharon Se lo bocharon Además Es un emprendimiento Que produciría Miles de puestos De trabajo Muchísimo Un movimiento Importante De dinero Y de ingresos Y aparte Nosotros estábamos Acostumbrados Que nuestros astilleros Hacían barcos Para vender Al exterior Y ahora compramos Susos Están cerrados Y el astillero Río Santiago Podría estar funcionando Tranquilamente Bueno Manrique ¿Qué opinas del discurso? Bueno Yo opino que es un discurso Totalmente equilibrado Justo Sin ningún espabiento Violento Ni provocativo Simplemente La verdad Y la verdad Como enseñó Un gran líder Que tuvimos Habla sin artilugios Habla con las palabras justas Y con la actitud Serena Del que tiene razón Por lo tanto Buscando un equilibrio Entre las expectativas De los trabajadores Y las necesidades del país Creo que es el hombre Indicado Para llevar adelante El apoyo a estas reformas Y lograr De alguna vez Que nos pongamos A trabajar en serio Para levantar al país Bueno Antes de ir al corte Aparte de lo que decía El capitán González Sinfrán ¿Se exige Una plena reactivación De los astilleros Del río Santiago? Sí Hace poquito Recibí comunicados Que están parados Y cuestionados El desarrollo De sus tareas Con lo cual Dejan sin trabajo Con un montón de gente Y frenan el desarrollo De barquitos nacionales Totalmente Bueno Dame un segundo Que termino Con las demás Propuestas ¿No? Se habla también De prorrogar Las concesiones actuales Del puerto de Buenos Aires Hasta la finalización De las obras De infraestructura Que tienen que ver Con la terminal exterior Y también Obviamente rechazar los despidos Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Algo muy importante Con respecto a la política exterior Que lleva adelante Nuestro país Hay una clara intención De que también Los barcos europeos Y de la Unión Europea Vengan a hacer Transporte interno De mercadería Y no hay trabajadores Del sector En estas negociaciones Se está haciendo Libros cerrados No hay un análisis Entonces Lamentablemente Mientras no haya Trabajadores del sector Dialogando Con las diferentes partes No pueden saber Qué es lo que están haciendo Y cómo lo están haciendo Es una situación Muy límite Y por todas estas cosas Sobre todo También por encontrar Espacios Exclusivos Para barcos argentinos En el puerto de Buenos Aires Que no los hay Y hay muy pocos Se va esta medida Gremial Esta medida gremial No es solamente una marcha Mañana cuando En todos los diarios salga Que no hay comercio exterior En la Argentina Porque los barcos no salen Van a entender Lo que significa Esta medida de fuerza Que hace mucho tiempo Mucho tiempo No se toma en nuestro país Justamente porque No es la disposición De la FEMPINRA Frenar el desarrollo Del comercio Que tiene nuestro país Con el exterior Nunca lo es Porque es un sector Desarrollista Es un sector que va Para adelante Es un sector que tiene Unión con las cámaras De producción Unión con diferentes Gremios Unión con los empresarios Están en la misma página Todos Y eso no pasa Salvo en los sectores Automotores Y para de contar Y abaratar El transporte De mercaderías Desde la Argentina Hacia el exterior En vez de pagar Los leoninos Que pagamos De los transportes De nuestras mercaderías Al interior Que las encarecen Y nos hacen competitivos Las transportarían Nuestros propios barcos Por eso mismo Mañana va a ser un día Mañana de las 10 de la mañana Va a haber una concentración De toda la FEMPINRA Van a marchar Hasta el Ministerio de Trabajo Y bueno Mañana cuando de los diarios Aparezca Que los puertos Están parados Vamos a ver Que es Lo que El gobierno No entendió De todo esto Porque realmente Para que un sector así Que nunca 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 Se paró Haga paró Y bueno Algo la ha amplifiado Te quería agregar Juan Pablo Antes de dejarte En el aire a vos Que Puerto Sucio Lo declaró El Taco Tolosa A Honganía Y lo dejó Una semana cerrado Porque quería Hacer lo mismo O peor Entonces No es Nada raro Que los mansos Que se enojan Peguen fuerte Esta es la primera piña Que se le devuelve Al gobierno De parte de los marítimos Que lo único Que saben hacer Es trabajar Y trabajar bien duro Porque hay que estar A las 3 de la mañana Con una ginebra encima Bajando Bajando y subiendo Mercadería Y además Dragando Y haciendo balizas En los puertos Con 5 brazoseros O sea que No son Empleados Amanuenses Que cobran A fin de mes Porque Entraron al laburo Por algún político amigo No Son gente que se rompe el lomo Trabajando Y por supuesto Como son criodos De la mayoría No son respetados Por estos gobiernos Cipallos Que lo único Que quieren hacer Es abrirle los puertos Como lo hizo Como cuando Como dice la canción 40 buques mercantes 20 de guerra Bueno Ahora se vienen No, ya no con buques de guerra Con barcos De comercio Para pasar por encima De la soberanía nacional Y económica Y política Y navegar nuestras aguas Sin ningún costo Ese es el proyecto De este sinvergüenza Que Como el ministro de economía Que se hace el bueno Y nos está endeudando Cada vez más Creo que Como informe Perfecto Y que quede claro Que le damos Todo el apoyo A los compañeros De Fempirra Bueno Ahora vos hablabas del Tigre En el Tigre Bueno, yo tenía 18 años Que iba muy seguido Porque mi tío Tenía una casita En el Tigre Había un muy buen servicio De lanchas colectivas Donde la gente Después seguimos Después seguimos Manrique Ok Hasta luego ¡Vamos! Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información ¡Ay, pero qué tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Hoy anduve por el centro Todo el tiempo Porque tenía que hacer Muchas diligencias Y me impactó La movilización Docente La cantidad de gente Que se movilizaba Por las calles Por la avenida Por donde yo fuera Hacer los trámites Venía gente Gente Maestros Trabajadores De la educación Con sus pancartas Sus banderas Y sus reclamos Y Tendríamos que hablar Con alguno De los protagonistas Sí Estamos en comunicación Con Silvia Mazán Secretaria de Junta De Suteba Provincia de Buenos Aires Silvia ¿Cómo estás? Juan Pablo Manrique Diego Carbone Te saludan Buenas tardes Gracias por comunicarse Por favor Contanos un poco ¿Cómo fue La jornada de hoy? Porque la verdad Como decía Carbone Fue numerosísima La convocatoria Sí Fue una jornada Que viene siendo Construida ya Hace un tiempo A partir De los diferentes Conflictos provinciales Y Cómo Esto se va generando También Porque El Estado De gobierno Nacional La están convocando A la paritaria nacional docente Y están interviniendo Digamos Para Para la resolución De las distintas Problemáticas Que hay en las escuelas Provinciales Y esto entonces Se vino Construyendo Hace bastante tiempo De hecho La masa federal Comenzó el lunes Yo pude participar De la que venía De la Patagonia Costera Que atravesó La provincia De Buenos Aires En Pesarroyo Después en Necochea En Mar del Plata Para llegar A Avellaneda Y caminar El puente Porredón Hasta la Plaza De Mayo Así que fue Muy emotivo Encontrarnos Con los compañeros De la Patagonia Porque la Patagonia Cordillerana También después Llegó a Avellaneda Y el interior Del sur Y De la provincia De Buenos Aires Del sur Del conurbano Y del centro este También estuvieron allí Así que fue Muy emotivo Encontrarnos Con realidades comunes Con luchas Abnegadas En el caso De Chur 60 días De acampe Demandando Por un lado El cobro del salario En tiempo y forma Porque llevan Con 45 50 días De demora Y fraccionado Y sin ninguna Negociación Por aumento salarial En el caso De Neuquén 44 días De paro Y una provincia Que tiene Regalías petroleras No tiene La decisión Política del gobierno De garantizar Un salario digno Y bueno Cuando estuvimos Llegando a Plaza de Mayo Nos encontramos Con los docentes En Jujuy Que vienen De una imposición Que le hace El gobernador De un aumento De un 5% Y el cierre De la negociación No 5% Con una proyección De un 25% Anual Y condenar A la pobreza A los docentes Eugenio Y ya Un 15% Es condenarnos A la pobreza Por eso El rechazo Que hicimos Desde la provincia De Buenos Aires A esta propuesta También de Vidal Después fue emotiva Tuvo mucha fortaleza Mucha unidad Y demostramos La convicción Que tenemos los docentes En todo el país De defender La escuela pública De defender Nuestro salario Y defender El derecho A la educación Y de resistir Cualquier intento De profundización De la justa Porque sabemos Que esto significa Menos derechos ¿No? Ajá Y la educación Según la constitución Es potestad Del Estado Pero el Estado Lo ha dividido Y le ha pateado Ese trabajo A cada provincia Que se haga cargo De la educación Por lo tanto Por lo tanto El Ministerio No tiene razón De ser Si se fuera De esa manera Pero tampoco Está la posibilidad De hacer Una paritaria Conjunta Para que todas Las provincias La capital Y la provincia De Buenos Aires Tengan La misma Reglamentación Para hacer La paritaria Los aumentos De sueldo Tiene que ser Unificado Totalmente Es que hay Un desmantelamiento Del sistema Público Y es A partir del Corrimiento Del Estado Nacional Como garante La educación En todo el país La paritaria Nacional Por un lado Establecía El piso Salarial Nacional Debajo Del cual Ningún Gente En el país Cobraba Un salario Distinto Por debajo Y Por otro lado Las provincias Que no llegaban A poder Garantizar Este piso Salarial La nación Los asistía A través De un fondo De equidad O salarial De compensación Salarial Ese fondo Está siendo Reducido En primer año Un 25% Luego un 50% Porque ha perdido Sentido Para el gobierno Nacional Que ya no se considera Garante En los salarios Pero lo es Además de lo relacionado Al piso salarial También percibimos Un monto Denominado Incentivo docente Que los fondos Eso se transfería Siempre el estado Nacional Es decir Que hay una parte Importante Del salario De los docentes Provinciales Que lo garantiza O lo debería Estar garantizando El estado Nacional Pero en la paritaria También se Discutan Presupuestos Y políticas Educativas Es decir Las construcciones De escuelas Todo lo que Tiene que ver Con el equipamiento Y la tecnología La formación Docente Los programas De formación Docente Cómo se garantiza La extensión De la obligatoriedad Particularmente En el nivel inicial Y en la escuela Secundaria Entre otros temas Que son muy importantes Y que requieren Que haya líneas Políticas nacionales Pero además recursos Que complementen Los presupuestos Provinciales Eso no está ocurriendo Entonces el impacto Además de las políticas De ajuste Que se aplican Que aplican Gobiernos provinciales Se siente el impacto De la faltante De la política Y el presupuesto Nacional ¿No? ¿Hay alguna De las provincias Que se destaque Que funcione bien Con respecto A los maestros O todos responden A la misma debacle Que instaló El gobierno central? Sí Casi todas Podríamos decir De una u otra forma Algunas Se han tratado De resolver Propuestas salariales Pero siguen quedando Insuficientes Porque el programa Económico Es el problema Que tenemos hoy En la Argentina Este impacto De la financiación De la devaluación Que se dinamiza O se garantiza La timba financiera En la que Los sectores Más concentrados Del poder económico Siguen apropiándose Los recursos Que producimos Los trabajadores Y un endeudamiento Creciente En los anuncios Que hay de profundización De la ajuste A partir Del acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Es preocupante Para todos los docentes Es preocupante Porque en esos Condicionamientos Significan Restricciones En las políticas públicas Restricciones En los presupuestos Entonces Es menos salud Menos justicia Menos trabajo Menos salario Menos políticas públicas En consecuencia Menos derechos Por eso En las escuelas Hay una situación De incertidumbre De angustia Pero también De indignación Porque Hay que profundizar Estas definiciones Respecto al ajuste No hay políticas Ni nacionales Ni provinciales Que construyan Una red Un tejido Que fortalezca Los ingresos De los trabajadores Silvia Acá Juan Pablo Manrique ¿Cómo andás? Mira La discusión salarial La última Más de un mes La propuesta De gobierno En la misma Básicamente En la estructura Del salario Que fue el 15% Como techo ¿No? Salarial Y luego Concertando Sumas adicionales Que no son universales Que no la cobran Todos los docentes Porque tienen requisitos Para su percepción Por ejemplo Cumplimentar 148 horas De formación docente Era una de ellas Y eso significa Más de un año Digamos De pulsada Y en todo caso Lo cobrarían El año que viene Los docentes Que se artiquen Esas 148 horas De formación Así digamos No reitero No eran sumas universales ¿Qué hizo el gobierno? Que abonó Anticipos A cuenta De futuros aumentos Y por única vez El primero Un 5% El segundo Un 3% Y ahora anunció Un 2% A ser cobrado En junio Para que El total Fuera un 10% En verdad Expresado Así es arbitrario Porque al no conformar La estructura del salario No modifica No produce modificaciones No produce modificaciones La conformación Queda Congelada Digamos Todavía en el mes de mayo ¿Por qué digo eso? Porque un 5% Para un docente Que recién se inicia Que percibe Que percibe 12.500 pesos No es lo mismo Que para un docente De 24 años De antigüedad Un maestro de grado Que percibe 16.800 pesos Pero sin embargo La suma que se determinó No fue arbitraria No fue en relación Al lugar del escalafón En el que se encuentra El docente Por eso decimos Que no conforma Esa estructura Del salario No se aumentó El básico Y no se aumentaron Las otras Sumas Que están Vinculadas Digamos Al básico Y aún recién ahora Se está terminando Un cronograma Para que lo cobraran Los juzgados Que todavía No lo habían percibido O sea Que esos montos No son remunerativos No van a quedar Fijos en el suelo Fueron adelantos En el aire Claro Exactamente Adelantos A cuentas De futuros aumentos Es más Se supone Que ese último 2% Para equilibrar Porque se hace Esa suma línea 5.38 Más 2.10 La inflación De este primer Cuatrimestre Es del 9,6 Pero cuando lo cobremos En junio Ya estará el impacto De mayo O sea Que otra vez Vamos a estar Por debajo De la inflación Para nosotros Es la cláusula De actualización Y una proyección Anual Respecto a la inflación Real No esta Que empecinadamente Quiere sostener El gobierno No, hay una disposición Clara A que Por más que no sea así El aumento Sea del 15% Y la potestad Que tiene el gobierno Con respecto A todos los empleados Que dependen De la caja Del gobierno Es muy fuerte O sea A ver No es estratégicamente Erróneo Lo que hace el gobierno Ellos quieren Que el techo Sea del 15% Por más que la realidad Indica que el techo Debería ser el 25% Por lo menos O sea Que querés imponer Un techo Un techo bueno Pero que sea el 25% Que es hasta lo que El Banco Mundial Te está diciendo El FMI Te está diciendo Que va a ser tu inflación Entonces Insistir con un 15% Ya en este estado De las cosas Le va a empezar A generar conflictos severos Ayer pasó con los subtes Hoy pasa con los docentes Mañana va a pasar Con los portuarios Es como que Es que está intactando En todos los trabajadores Totalmente Hay una disposición A congelar Algo que Está totalmente derretido Quiere congelar fuego Y eso no se puede congelar No Incluso para nosotros Que recorremos El interior De la provincia De Buenos Aires El impacto De la inflación Es mayor Hemos visto Costos De distintos productos Casi un 40% Superior al costo Que puede tener En la ciudad De Buenos Aires Un propio con Urbano Por lo tanto El impacto También Es mayor De la inflación Por eso Decimos que El deterioro Del poder adquisitivo Está deteriorando Las condiciones de vida Porque las familias Procentes Tienen Así como otras familias Cada vez A restringir Mucho más Aquello que Que tiene que ver También Con sus cuestiones Cotidianas No hay un deterioro En sus condiciones de vida Por eso Esta lucha Ha sido Tan unificada Hace un paro Con un 90% De adhesión Y hoy también Superior En algunos lugares A lo que Fue ayer Y La fortaleza De la movilización Porque Expresan Las demandas Reales Que están Revinculadas A problemas Reales Que atravesó La escuela Pública No solo El tema De los salarios Sino Las condiciones Necesitarias De la estructura La situación De los comercios Escolares Algo que Vengo reiterando Es de rutina En un sistema educativo Como es el nombramiento De los docentes Tuvimos de manera inédita Miles de estudiantes Niños, jóvenes y adultos Al mes de mayo No habían iniciado El ciclo electivo No se designan Los docentes No se Hace La resolución Para 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 Haciendo Entonces Estudiantes Sin su maestro O sin su profesor Hasta casi La mitad del año Entonces Pues cuando se hagan Las evaluaciones Estandarizadas Se va a volver A responsabilizar A los docentes Ese supuesto Desempeño A los estudiantes Y bueno Tenemos que evaluar También el sistema educativo Y la gestión De los sistemas educativos Es algo que venimos Planteando Hace bastantes años Nosotros ¿No? Hoy en la gente Conocen Un cóctel explosivo Ajuste Ineficiencia Y desideas Y chocamos Además Con la economía La disparada Del dólar Ha provocado Una devaluación Del peso Por lo tanto Ha provocado Una devaluación De los salarios También Totalmente Es así Por eso digo Ese 2% Es irrisorio Y lo sintieron Casi como una ofensa Los docentes En la provincia De Buenos Aires Totalmente Era la complementariedad De un 10% Porque Es un 10% En un salario inicial Reitero De 12.500 pesos Para un maestro de grado Y 16.800 Para un maestro de grado Con 24 años de antigüedad Con el último IPC De abril La línea de pobreza Estaba en 17.700 La de Ciudad de Buenos Aires Creo que está En 18.600 Quiere decir Que Podríamos Plantear Que hay un porcentual Muy importante De docentes Cuyos salarios Les ubican Debajo de la línea Totalmente Silvia Te dejamos Porque tenemos Que cerrar el programa Pero nuevamente Te agradecemos muchísimo Por habernos contado Qué fue lo que pasó Hoy Más que nada Contarle a la gente Por qué El reclamo Por qué la marcha Para que después No se queden Con lo que algunos medios Le dicen Y entiendan Que la problemática De los docentes Es grave Y es a nivel nacional No solamente pasa Por lo que Reflejen En una provincia Sino En todas Así que nuevamente Muchísimas gracias Y estaremos en contacto Para futuras novedades Bueno Muchísimas gracias Por favor Un abrazo Para todos los docentes Por esta zona de lucha Y las comunidades educativas Que acompañan Y abrazan al escenario público Le mandamos un saludo A nosotros también Muchas gracias Silvia Bueno Carbone Vamos a cerrar Con un homenaje Levantamos un poco Levantamos un poco el ánimo Porque quedé como Sí porque viene duro Fue un día duro Hace 26 años Nos dejaba huérfanos Don Atahualpa Yupanqui Creador popular Cantor Guitarrero Compositor Enorme poeta Gauchesco Nació en Campo de la Cruz En Juan Andrés de la Peña Partido de Pergamino En el norte De la provincia de Buenos Aires El 31 de enero De 1908 Y falleció En Nimes Francia El 23 de mayo De 1992 Su verdadero nombre Era Héctor Roberto Chavero De padre criollo Se empezó a los 6 años Estudiar violín Que lo cambió Por la guitarra Con el profesor Bautista Almirón Pero sin embargo No fueron los estudios Musicales Lo que le permitieron Descubrir Los sonidos Que le dieron fama mundial Sino el paisaje De la tierra misma El cielo Y los hombres De su patria Don Atahualpa Yupanqui A 26 años De su partida Sigue estando Entre nosotros En el milagro De su voz Y de sus canciones Maestro Se lo estudia Y nos vamos yendo Con la música De Donata Y deseándole Feliz cumpleaños A una querida amiga No vamos a decirle edad Hoy cumple Años Lucía Galán La hermana de Joaquín Que todos los conocemos Como el dúo Pimpinela Los Pimpinela Feliz cumpleaños Lucía Y Nuestro recuerdo Al querido Don Atahualpa Yupanqui Nos vamos con su música Volvemos mañana Como siempre Acá en Ecomedios AM 1220 De 18 a 19 Con esto que hemos dado En llamar Realidad 2018 Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Que mucha falta nos hace ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Me gusta de vez en cuando Perdón